¿Qué? ¿Estás bien? Mi hijo... ¡Se ha ido! Seguro que estará bien. No, no, no. Se lo han llevado. Tengo que encontrar el bote. ¿Un bote? ¡Ey, yo he visto un bote! ¡Se fue por ahí! ¡Sígueme! ¿Qué? ¿Qué pasa contigo, colega? ¿Eh? ¿Eh? Deja de seguirme. ¿Vale? ¿Pero qué dices? ¡Me estabas enseñando por dónde se había ido el bote! ¿El bote? ¡Anda! ¡Yo he visto un bote! Me llamo Dory. ¡Sígueme! Oye, tío. ¿Por qué me sigues? A mi hijo Nemo se lo han llevado en un bote. ¡Me estabas enseñando por dónde se había ido! ¿Te acuerdas, Dory? Oh, no. Lo siento. Es que sufro pérdidas de memoria a corto plazo, ¿sabes? ¿Pérdidas de memoria a corto plazo? No me lo creo. Pues es verdad. Se me olvidan las cosas de pronto. Es cosa de familia. Bueno. O... O eso creo. Ah... ¿Dónde estará? Espero que encontremos al pequeño Tito. Creo que el bote se fue por ahí. Tengo que encontrar a mi hijo Nemo. Espero que encontremos al pequeño Tito. Me gustaría ver a Nemo en este momento. Vale. Vamos a visualizarlo. Venga. Cierra los ojos. Respira hondo. Concéntrate. Estoy concentrado. Vale. Sigue así. Céntrate. Haz como si estuviera aquí. A nuestro lado. Cuando la vida te da la espalda, ¿sabes lo que hay que hacer? No, en serio. ¿Lo sabes? Es que se me ha olvidado. Tengo que buscar a Nemo. Oye. ¿Qué es aquello? Caramba. Mira eso. Eso... Mar abierto. No puede ser seguro. Nemo. Anda, mira. Una cosa brillante. Cuando la vida te maltrate, ¿sabes lo que hay que hacer? Sigue nadando. Sigue nadando. Anda, mira. Una cosa brillante. Estar aquí fuera es peligroso. Pero no puedo fallarle a Nemo. Veamos. Nemo está en el acuario. Está bien, pero necesita tu ayuda para ir a casa. ¿Ves esta imagen del padre de Nemo? ¿Ves esta imagen del padre de Nemo? Conecta el mar con el acuario y tú eres el único que puede usarlo. Prueba ahora. Al padre de Nemo le vendrá bien tu ayuda. Veamos. Nemo está en el acuario. Está bien, pero necesita tu ayuda para ir a casa. Tengo que buscar a Nemo. Oye, ¿qué es aquello? Anda, mira. Una cosa brillante. Caramba, mira eso. Eso... Mar abierto. No puede ser seguro. Nemo. Escuchad. Declaro la reunión iniciada oficialmente. Recitemos nuestra promesa. Soy un tiburón cortés. No creo el máquina de devorar. Si esa imagen quiero cambiar. Tengo que cambiar yo de una vez. Los peces son amigos, no comida. Menos los pijos de los delfines. Eso, los delfines. Se creen muy guapito. Veamos, la reunión de hoy se titula... Quinto paso, traer a un pez amigo. ¿Habéis traído todos a vuestros amigos? Pues, es que... Me parece que a mí se me ha perdido el amigo. Tranquilo, Chum. Sabía que este paso sería difícil. Oh, gracias, compañero. Bien, pasemos a los testimonios. Hola, me llamo Bruce. Hola, Bruce. Hola, Bruce. Llevo tres semanas sin probar los peces. Y si miento, que me corten en pedazos y me hagan sopa. Eres una fuente de inspiración. Estamos contigo, compañero. Hola. ¿Y tú qué, amigo? ¿Cuál es tu problema? ¿Yo? Yo no tengo ningún problema. Oh, está claro. Negación. Venga, compañero, tú puedes. Empieza por tu nombre. Vale. Hola, me llamo Marlin. Soy un pez payaso. Hola, Marlin. ¿Un pez payaso? ¿En serio? Venga, cuéntanos un chiste. ¡Uy, me encantan los chistes! Pues la verdad es que me sé uno muy bueno. Esto era un mejillón que se encuentra con un pepino de mar. Y va y le dice... Un momento. No tengo tiempo para esto. Tengo que encontrar a Nemo. Nemo. Tiene que encontrar a Nemo. No lo pillo. Pues para ser un pez payaso no tiene gracia. No, no. Nemo es mi hijo. Se lo llevaron unos buceadores. Vaya, por Dios. Pobrecito. Malditos humanos. Se caen los dueños de todo. Eso es un buen padre. Buscando a su hijito a altas horas. Yo nunca conocía a mi padre. Ya pasó, ya pasó. Somos tus amigos, compañero. Hola. Me llamo Dory. Hola, Dory. Hola, Dory. Hola, Dory. Adelante, cuéntanos tu historia. Y... Bueno... Creo que nunca en mi vida he comido peces. Es increíble, Dory. Dory, te quiero. Bien por ti, compañera. Ah, qué alivio. Por fin lo he soltado. Hola, me llamo Ancla. Hola, Ancla. Hola, Ancla. Llevo tres semanas sin comer pescado. Y hoy traje a un amiguito, pero no sé dónde se ha metido el granujillo. Estoy decidido a dejarlo. El deseo es el primer paso para cambiar, compañero. No te rindas. Hola, me llamo... Chan. Hola, Chan. Hola, Chan. No puedo dejar de comer peces. Primer paso, acepta que tienes un problema, Chan. Bien, ¿quién va ahora? Venga, que alguien se anime. Hemos venido a compartir, ¿no? ¿Cómo te llamas, hijo? Nemo. Bien, Nemo. Ahora estás atrapado en un acuario con todos nosotros. ¿Atrapado? No hay salida, hijo. A no ser que nos ayudes. ¿Yo? Aquí somos muchos. Te voy a presentar a los demás. Toma esta barrita. Vale. Vale. Si consigues un tótem de cada pez del acuario, puede que tú seas el pez que nos saca la de aquí. Tengo un plan. ¿Un plan? ¿Qué plan? Hasta que no hayas recogido los seis tótems, no te lo diré. Cuando los tengas, ven a verme. De acuerdo. Hola, pequeño. Me llamo Globo. ¿Qué haces por aquí? No lo sé. Pero no quiero estar aquí. Bienvenido al club, hijo. Globo sabe mucho y podría ayudarme a salir de aquí. Debería hablar más con Globo. No tengas miedo, amiguito. No te voy a hacer daño. ¿Ah, no? No. Todos teníamos miedo cuando llegamos al acuario. Yo no tengo miedo. Claro que no, hijo. Anda, toma este tótem. Es mi forma de decir bienvenido al barrio. Bueno, Nemo, ¿qué te parece el acuario? Me gusta más el mar. Claro. A mí me gustaría conocerlo. O sea que eres del mar, ¿no? Viajas tú mucho para ser tan pequeño. Sí, eso parece. Bueno, Nemo, ¿qué te parece el acuario? Me gusta más el mar. Claro. A mí me gustaría conocerlo. Hola, Peque. Hola. Me llamo Peach. Yo soy Nemo. Bienvenido a mi rincón paradisíaco, hijo. Si ves mi fronda, avísame, ¿vale? Vale, Peach. Oye, Nemo, ¿no habrás visto mi fronda por ahí? Pues creo que no. Es como una hoja verde, pero es especial. La voy a necesitar luego. ¿Ves el calendario? El dentista va tachando los días que quedan hasta que ella llegue. ¿Quién es? Ella. Dadla. ¿Ves el calendario? El dentista va... ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién anda ahí? Nemo. Me llamo Nemo. Vengo del mar. Yo soy... Encantado de... ¡El mar! ¡Vienes del mar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aún no te han descontaminado! ¡Tendrás microbios marinos! Lo... Lo siento. Creía que... ¡No hables! ¡Podrías estar arrojándome microbios marinos! ¡Qué horror! Pues yo creo que estás plagadito de microbios marinos. Jack, límpialo. Pues yo creo que estás plagadito de microbios marinos. Jack, límpialo. No creo que sirva. ¡Bonjour! Hola. Bonjour. Me llamo Jack. Yo soy Nemo. Nemo. ¡Oh! Gluglú no quiere hablarme porque dice que tengo microbios marinos. ¡El mar! ¡Oh! ¡Vualá! Dile a Gluglú que eres el siguiente regalo de cumpleaños. Ya verás como sí te habla. Creo que este mensaje es para otra persona. ¡No funciona! ¿Qué es lo que no funciona? El submarinista y mis llaves están atrapadas. Necesito tu ayuda. Tienes que colocar en cada fila los engranajes del mismo color. Así el submarinista se arreglará y las llaves quedarán libres. Tengo que poner en fila los engranajes del mismo color. ¡No funciona! Gracias por ver el video. 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 ¡Sí, lo conseguí! ¡Has arreglado el submarinista! ¡Toma este totem, Nemo! ¡Merci! ¡Formidable! Gracias. Nemo, no todas las algas funcionan igual. Ah, no... ¡No! ¡Nagla es mala! ¡Nagla... ¡Pobre pez! ¡Nagla es horrible! ¡Eh! ¡Qué piedra más guay! ¡Eh! ¡Qué piedra más guay! ¡Nagla... ¡Nagla es mala! Jack... 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 ¡Nagla es mala... ¡Nagla es mala... ¡Nagla es mala! ¡Nagla es mala... ¡Nagla es mala! ¡Nagla es mala... ¡Nagla es mala! Bueno, Nemo... ¿Qué te parece el acuario? Oye, Nemo... ¿No habrás visto mi fronda por ahí? Pues... Creo que no. Es como una hoja verde, pero es especial. La voy a necesitar luego. Peach, ¿cuántos días quedan para que lleve darla? A ver, vamos a contar los días que el dentista no ha tachado aún. Uno, dos, tres. ¿Tres días? Sí, no queda mucho. ¡Gluglú, lo he averiguado! ¡Ya sé cuántos días faltan para que venga a darla! ¿Cuántos? Había un calendario al lado de Peach. Lo hemos mirado y... ¡Vamos, dime cuánto queda! ¡Tres días! ¿Tres días? ¿Tres días? Sí, eso he dicho. Oh, Nemo, tres días son pocos. Toma este tótem. Significa que siempre seremos amigos. ¡Hala! ¡Gracias, Gluglú! Nemo, ¿te lo pasas bien en el acuario? Bueno, echo de menos a mi padre. Pero esto es divertido. Pues nada, chico, diviértete. Mientras puedes. Solo quedan tres días para que venga a darla. Tenemos que sacarte de aquí. ¿Y qué hacemos? Tranquilo, Nemo. Ya se le ocurrirá algo a él. ¡Eh! ¿Qué ocurre? ¡Burbujas, burbujas, burbujas! No veo ninguna burbuja. No, es que me llamo Burbujas. ¡Ah! Y yo, Nemo. ¡Burbujas, burbujas! ¡Salid a jugar, por favor! ¿Yo podría ayudar a tus burbujas a salir? ¡Nemo va a sacar mis burbujas! ¡Libera a mis burbujas! ¡Pobres burbujas! ¡Están encerradas en el cofre! ¿En serio? A lo mejor yo podría sacarlas. ¿Por qué tienes una perla, burbujas? ¡Es una burbuja! Vale, pero se parece a una perla. ¡Burbujas, ya que me ha dejado unas llaves! A lo mejor alguna abre el cofre. ¡Libera las burbujas! ¡Libera las burbujas! Tengo que elegir la llave correcta. ¡Funciona! ¡Burbujas! ¡Burbujas grandes! ¡Burbujas pequeñas! Mis burbujas... ¡Oh, Nemo! ¡Eres mi amigo! ¡Acepta este tóntel! ¡Gracias! ¡Burbujas! 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 ¡Burbujas ¡Hah! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Tengo la burbuja dorada! ¿Hay burbujas en el mar, Nino? ¡Hay muchísimas! ¡Caramba! En mi antiguo acuario había menos burbujas. Era muy triste. ¡Vaya! ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Nemo, si me traes la burbuja dorada, te la cambiaré por esta burbuja! ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Tengo la burbuja dorada! ¡La burbuja dorada! ¡La burbuja dorada! ¡Cámbiamela! ¡Toma esta burbuja y dame la burbuja dorada! ¡Cómo no! ¡Gracias, burbujas! ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Nemo, ¿te lo pasas bien en el acuario? Bueno, echo de menos a mi padre. Pero esto es divertido. Pues nada, chico, diviértete. Mientras puedes. Bueno, Nemo, ¿qué te parece la cual? Me gusta más el mar. ¡Claro! A mí me gustaría conocerlo. Tal vez debería probar otra cosa. Si ves mi fronda, avísame. ¿Vale? Vale, Epich. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, papá! ¡Pobre Paz! ¡A la vuelta! ¡Está bien! Bueno, ¿cómo te va por ahí? Bastante bien Excelente No, aún no estás listo, hijo Lo estás haciendo muy bien Pero aún no has acabado Necesitas los tótems de los otros peces Tal vez debería probar otra cosa Nemo, no todas las algas funcionan igual No, no todas las algas funcionan igual Tal vez debería probar otra cosa Tal vez debería probar otra cosa Oye, Nemo, no habrás visto mi fronda por ahí Pues... creo que no Es como una hoja verde Pero es especial La voy a necesitar luego ¡Hola! Flo se educada y saluda Hola, soy Nemo Gil me ha dicho que te salude Bienvenido al barrio cielo Yo soy Deb y esta es mi hermana Flo Flo, ¿cómo has podido perder la perla? ¿Dónde tienes la cabeza? No se puede ser más atolondrada No voy a poder pensar con claridad hasta que no encuentre la perla Oye Deb, ¿dónde está tu hermana? Está aquí mismo Deb, ¿cuándo viste la perla por última vez? La dejé aquí, encima de esta ostra Pero luego Flo se la llevó para enseñársela a todo el mundo Y ahora no sabe dónde la ha dejado ¿Qué? A mí no me levantes la voz Oye Deb, ¿dónde está tu hermana? Está aquí mismo Ah, eso parece la fronda de la que hablaba Peach Nemo, eso ahora no importa ¿No sabes que hemos perdido una perla? Estamos en crisis, una crisis horrorosa Nemo, la has encontrado Gracias cariño Me ha salvado la vida Dame un beso No, mejor aún Vamos a regalarte una cosa Es un totem precioso solo para ti Ahora somos amigos oficialmente Gracias Deb Y... Flo Deb, ¿me das esta fronda? Pues claro tesoro Toda tuya Disfrútala Gracias Y gracias a ti también Flo Bueno Nemo, ¿qué te parece el acuario? Me gusta más el mar Claro A mí me gustaría conocerlo Peach, ¿es esta tu fronda? Gracias hijo Es increíble Sabía que eras especial Nemo Toma esto como muestra de mi aprecio Un totem Gracias Peach No funcionará ¿Qué haces Peach? ¿Sabes? Llevo mucho tiempo observando este lugar Y he aprendido muchas cosas sobre las personas ¿Como qué? Como que deberían usar más la seda dental Uno Cuando tengas todos los totems en la barrita Dímelo Vale Ya tenemos los seis totems Buen trabajo hijo ¿Me cuentas ahora el secreto? Pronto Vuelve a la cabaña y espera No tardaré Escucha hijo El dentista quiere regalarte a su sobrina Darla Y hay que impedírselo Vamos a ayudarte a escapar Escaparemos todos Para hacerlo hay que bloquear el filtro Y ahora tú eres el único que puede entrar y salir de él Pero primero tienes que aprender a nadar mejor Así que voy a enseñarte ¿Ves esos tiquis? Empezaremos aquí Muy bien hijo Antes de parar el filtro Tienes que aprender a nadar mejor ¿Ves esas cabezas de tiki? Tienes que señalarlas en el orden correcto Observa este panel Falta una parte de esta secuencia Y tienes que deducirla tú Cuando averigües que cabeza de tiki va en el espacio vacío Repite el recorrido nadando Y señala las cabezas de tiki en el orden correcto Fíjate Aquí está la que faltaba No tardes mucho O se acabará el tiempo Cuanto más practiques Más rápido irás Antes de que te des cuenta Habrás parado el filtro ¿Listo Cebo? Listo Bueno Activa el pergamino cuando quieras empezar Convéncete Cebo Lo puedes hacer Sigue intentándolo Casi lo tienes Convéncete Cebo Lo puedes hacer Sigue intentándolo Casi lo tienes No pasa nada Aprender lleva su tiempo Te acabará saliendo No pasa nada Aprender lleva su tiempo Te acabará saliendo Sí Bien Quiero que lo hagas otra vez Toca el pergamino Toca el pergamino Toca el pergamino Para volver a empezar Convéncete Cebo Convéncete Cebo Lo puedes hacer Convéncete Cebo Lo puedes hacer No pasa nada No pasa nada Aprender lleva su tiempo Te acabará saliendo No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¡Guay! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Lo conseguí! ¡Bien hecho! Bien hecho, hijo. Ya estás preparado para lo del filtro. Trae cinco piedras en esta bolsa. Servirán para detener el mecanismo. ¡Muy bien! Cuando tengas las cinco piedras, vuelve a verlo. Te voy a repetir las normas, hijo. No dejes que Darla te ponga la mano encima, Nemo. Tienes que parar el filtro. ¡Madre mía! Cuando el filtro se atasque, esto se convertirá en una casa de locos. Con toda esta porquería, Blue Blue se va a poner histérico. Tranquila, Flo. No hablamos de ti. Mi primera piedra. Me quedo esta piedra. Ya tengo dos y me faltan tres. ¡La tercera piedra! Me faltan dos más. Tengo cuatro piedras. Una más y listo. Tú puedes pagar el filtro, Seppo. Seppo, ¿has pagado el filtro? Aún no, Jack. Diles el... El plan de atascar el filtro te aseguro que no ha sido idea mía. ¿Te das cuenta de cómo se va a poner esto? ¿Sucio? ¡Exacto! ¿Sabes qué es lo que más me gusta de la ceremonia del volcán? ¿Las burbujas? ¡Las burbujas! ¡Me encantan las burbujas! ¡Las adoro! ¡Ja, ja! Ya tengo cinco piedras. Ya puedo parar el filtro y volver con mi padre. ¡Burbujas! 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 No dejes que Darla te ponga la mano encima, Nemo. Tienes que parar el filtro. Tenemos que detenerla, Seppo. ¿A quién? A Darla. Tenemos que sacarte de aquí. ¡Burbujas! Sin piedras no hay filtro, Seppo. Así son las normas. Tengo las cinco piedras que me pediste. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Eres todo un as de la natación y... Tienes las piedras para detener el filtro. Ya estás listo para entrar. Recuerda, introduciendo las piedras en las ranuras, atascarás el filtro. Suerte, pequeño. Ya veo las ranuras del mecanismo. Tengo que encajar cada piedra en la ranura correspondiente. Encaja. Dos. Ya son tres. Casi lo tengo. ¡Lo conseguí! ¡He parado el filtro! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Podré ver a papá! Buen trabajo, Nemo. Gracias. Me gusta tu estilo, hijo. Tu papá debe de estar muy orgulloso de ti. Sí, pero no podría soportar verme en el filtro. Claro. Eso es porque te quiere. Eres un pez afortunado, Cebo. Sí. Oye. A lo mejor mi papá también podría llamarme Cebo. Nuestra parte está hecha. Ahora, a esperar. Lo has hecho muy bien. Tu papá y tú volveréis a reunirnos enseguida. ¿De verdad lo crees? Sí. Nuestra parte está hecha. Nuestra parte está hecha. Libia. Por fin lo he soltado. Eh, no. Hola. ¿Y tú qué, amigo? ¿Cuál es tu problema? ¿Yo? Yo no... No tengo ningún problema. Oh, está claro. Negación. Venga, compañero. Tú puedes. Empieza por tu nombre. Vale. Eh, hola. Me llamo Marlin. Soy un pez payaso. Hola, Marlin. ¿Un pez payaso? ¿En serio? Venga, cuéntanos un chiste. Uy, me encantan los chistes. Pues la verdad es que me sé uno muy bueno. Esto era un mejillón que se encuentra con un pepino de mar. Y va y le dice... Un momento. No tengo tiempo para esto. Tengo que encontrar a Nemo. Nemo. Tiene que encontrar a Nemo. No lo pillo. Pues para ser un pez payaso no tiene gracia. No, no. Nemo es mi hijo. Se lo llevaron unos buceadores. Vaya, por Dios. Pobrecito. Maldito humano. Se creen los dueños de todo. Eso es un buen padre. Buscando a su hijito a altas horas. Yo nunca conocía a mi padre. Ya pasó, ya pasó. Somos tus amigos, compañero. Hola, ¿me llamo Ancla? Hola. Ambas puertas parecen buenas. Dirás que ambas asustan por igual. Venga, señor Ocoyos gruñonas. Vamos a buscar a Pesto. Esto es un mundo totalmente diferente. Sí, me recuerda a... Se me... Se me ha olvidado. Deberías traer a Chico a jugar al escondite con nosotros. Oh, Nemo no es un buen nadador. Tiene una... Tiene una aleta de la suerte. ¿Ale? Espero que Nemo esté a ser. ¿Qué es esto que hay aquí? Eh, pequeñín. Te has perdido. ¿Dónde estás, pequeñín? A este pequeñajo se le da de perlas este juego. ¿Dónde estás, pequeñín? A este... Sé que puedo encontrar a ese tipo. ¿Dónde estás, pequeñín? Oh, ni estaba segura de que era él. Sal, sal. ¿De dónde estés? Te encontré. Hankla se pondrá muy contento. Lo encontré. Eh, pequeñín. Hankla se pondrá muy contento cuando te vea. No me gusta que te vea. Es muy profundo y oscuro. Sí, parece bastante profundo y oscuro. Estoy deseando ver qué cara pone ancla cuando vuelva a ver a su amigo. Amiguito, ¿dónde te habías metido? No deberías despistarte, compañero. Esto está lleno de tiburones. Tengo problemas con la terapia, compañero. Nosotros te apoyamos, hermano. Las gafas. No sé leer en humano. Chicos, tenemos que encontrar a alguien que sepa. ¡No, Dory! Oye, eso es mío. ¡Dámelo! ¡Au! Uy, lo siento. ¿Estás bien? Vaya. Ver un ovaporrazo, tío. Estoy sangrando. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien huele! ¡Intervención! ¡Comida! ¡Ah! No hay salida. Tiene que haber algún modo de escapar. ¿Quién es? Dory, ayúdame a buscar la salida. ¡Bruz todavía nos sigue! Parecía hambriento, ¿no? Hay que seguir avanzando. Como no sigamos avanzando, Bruce nos atrapará. ¿Por dónde vamos a irnos de aquí? ¡Eh, te toca! Elige tú. ¿Qué viene, Bruce? Bruce está detrás y parece hambriento. Uy, yo también me pongo de mara uva cuando tengo hambre. Hay que intentar salir de aquí. Oye, ¿por qué no nos vamos por donde hemos venido? Porque un tiburón hambriento... Hemos vuelto aquí. ¿Nos gusta este sitio o qué? No, tenemos que... Estamos avanzando en círculo. Tal vez sería mejor que avanzáramos en triángulos. La cena está servida. ¿Está lista mi comida para llevar? Otra vez por el camino equivocado. Por lo menos somos constantes. No, estamos en el mismo sitio en que empezamos. Debería... Hemos vuelto aquí. ¿Nos gusta este sitio o qué? ¡No! La cena está servida. ¡Ah! No, no, no! ¡Las gafas se han caído! Esto sigue, ¿verdad? ¡Eco! ¡Eco! Anda. ¿Quién ha apagado la luz? Si no podemos ver, no encontraremos las gafas. Uy, están aquí. ¿Qué? ¿Estás de WhatsApp? No, en serio, están aquí. Pero no veo lo que pone. Está muy oscuro. Necesitas luz. Vale. Espera un momento. ¡Luz, por favor! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Sigue! ¡Uy! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Eh! ¡Luz, por favor! ¡Oh! ¿No ves que estoy intentando leer? ¿Te importaría acercarme a salir? Sigue acercándome ¡Wow! ¡Wow! Sigue acercándome ¿No ves que estoy intentando leer? ¿Te importaría acercarme a salir? ¡Perfecto! Sigue así, muy bien Estoy aquí ¿Puedes acercar la luz, por favor? ¡Sí! ¡Luz, por favor! ¡Perfecto! ¡Eh! Estoy aquí ¿Puedes acercar la luz, por favor? ¡Wow! ¡Oh! Sigue acercándome ¡Eh! Estoy aquí ¿Puedes acercar la luz, por favor? ¡Uy! ¡Eh! ¿No ves que estoy intentando leer? ¿Te importaría acercarme a salir? ¡Yup! ¡Eh! Estoy aquí ¿Puedes acercar la luz, por favor? ¡Perfecto! ¡Sigue así! ¡Muy bien! ¡Sigue así! ¡Será! Ahora ya sabemos dónde hay que ir Eso ¿Ya sabemos que no hay que volver ahí? ¡No! Sabemos dónde hay que ir a buscar a Nemo Eso ¿Ves, Herman? Calle Gualadí 42, Sidney ¡Me he vuelto a acordar! C. Sherman Calle Gualadí 42, Sidney ¡Ah! ¡Todavía lo recuerdo! Ya sabemos lo que ponen las gafas ¿Te gustan las imitaciones? A ver ¿Qué somos? Somos un pez con la nariz como una espada Sois un pez espada ¿Ahora podéis ayudarnos? Vamos a echarla a la cazuela Una langosta Oye Necesitamos que nos indiquen Tengo muchas patas y vivo en el mar La chisla ¡Casi! Has ganado, Dory Estupendo Estoy a kilómetros de mi casa con un pez que no se acuerda ni de su nombre y esos haciendo imitaciones chorras ¿Alguien puede indicarme el camino? Es verdad Mirad es que ha perdido a su hijo Fabio ¿Os una AP Sherman Calle Gualadí 42, Sidney? ¿Sidney? ¡Claro! Tenéis que ir por la CAE o sea la corriente australiana del este Está por ahí ¡Bien! ¡Lo lograste, Dory! A ver si sabes lo que es esto, Dory Si lo adivinas tocaremos las castañuelas con las pinzas Ya sé lo que es ¡Una langosta! ¡Bien, Dory! ¡Eres una checa Moel esta! A ver si sabes lo que es esto, Dory Si lo adivinas tocaremos las castañuelas con las pinzas Sí, ya sé ya sé ¡Una langosta! ¡Muy bien, Dory! ¡Eres una checa Moel esta! Oye, guapa otra cosa ¿Sí? Al llegar al desfiladero cruzadlo por dentro no por encima Desfiladero por dentro no encima lo recordaré El único modo de que consigamos ver a mi hijo es cruzar este bosque de medusas Lo conseguiremos vamos a saltar sobre las medusas ¡No te muevas! Esto no me gusta, Dory ¡Eh! ¡Mira esto! Dory ¡No le saltes encima! Te arriesgas a que no te piquen solo pican con los centáculos ¡Eso! Si saltamos encima de las medusas y encontramos el camino seguro podremos cruzar el bosque sin peligro ¡Poing! 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 ¡Sígueme! ¡Ey! ¡Mira esto! ¡Au! ¡Incorrecta! ¡Woohoo! ¡Mira que velocidad! ¡Aaah! ¡Soy tan rápido que no me alcanzarás ¡Dori! ¡Mírame bien! ¡Hey! ¡Mira esto! ¡Ten cuidado! ¡Porque este caminito se las trae! ¿Qué ha pasado? Me he coscado de todo, tío. Primero vosotros, y luego nosotras, y luego os quedasteis. Estás un poco aplatanado, tío. Me llamo Crash. ¿Crash? ¿En serio? Mira Crash, Dori y yo tenemos que ir a Sidney. ¡Dori! ¡Dori! ¿Está bien? El pececito azul está ahí abajo, tío. Pero, ¿dónde se ha metido esta? ¡Hey! Yo a ti te conozco. Les he hablado de ti a las tortuguitas. Bueno, ¿y qué hace un tipo como tú en una corriente como esta? Pues es que Dori y yo tenemos que llegar a Sidney, porque alguien se ha llevado a mi hijo Nemo, y debo encontrarle. Tío, qué mal rollo. Esta corriente es muy rápida, pero tengo que confiar en Crash, y tengo que encontrar a mi hijo. Hemos llegado hasta aquí. Propongo que escuchemos a Crash y vayamos a esa corriente para encontrar a Nico. Nemo. Escúchame, Edica. Si quieres encontrar a tu hijo, tendremos que hacerlo. ¿Quieres decir que vamos a meternos en ese torbellino tan horripilante? Bueno, todo sea por Nemo. ¡Ah! ¡Esta corriente es muy rápida, pero tengo que confiar en Crash, y tengo que encontrar a mi hijo! ¡La salida! ¡Tío! ¡No olvidéis que es más fácil navegar en el centro de la corriente! ¡Cuidado con los demás y borraséis! Espera, repítelo primero. ¡Vamos! ¡Yujú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A qué esperamos! ¡Es una señal! ¡Vamos por buen camino! ¡Es una señal! ¡Vamos por buen camino! ¡Vamos a por esas señales! ¡Nos estamos acercando! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Nos estamos acercando! ¡Vamos a por esas señales! ¡Vamos a por esas señales! ¡Nos estamos acercando! ¡Vamos a por esas señales! ¡Vamos a por esas señales! ¡Vamos a por esas señales! ¡Eh! ¡Mira! ¡Nuestra parada! Tienes razón, Dory ¡Caray! ¡Hemos llegado! Sabía que lo haríamos ¡Yu-hu-hu! ¡Vaya! ¡Qué divertido! ¡Me lo he pasado estupendamente! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra, otra! ¡Lo conseguimos! ¡Ahora estamos más cerca de mi hijo! ¡Prepárate, Guido! ¡Que vamos! ¡Eh! ¿Has visto a mi padre? ¡Eh! ¡Eh! No puedo salir con esos cangrejos ahí A lo mejor si repito eso ¡Eh! 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 ¡ ¡Bien! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Nemo! ¡Nemo! ¡Nemo está vivo! ¡Papá! ¡Papi! ¡Socorro! ¡Socorro! Papá, yo sé qué hacer Hay que decirles a los peces que naden todos hacia abajo a la vez ¡Sé que funcionará! ¡No! ¡Me niego a perderte otra vez! ¡Es la única forma de salvar a Dory! ¡Papá, puedo hacerlo! Tienes razón Sé que puedes ¡Qué ocurre ocurre! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Esto marcha! Seguid todos al pequeñazo naranja ¡Hacia abajo! ¡Oh, no! ¡Suscribimos un drawings! ¡Ah, lo sé! ¡Ah! Si consigo que todos los peces iguales naden hacia abajo, seguirán haciéndolo. ¡Suscríbete al canal! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Seguid nadando! ¡Mirad! ¡Nos movemos! ¡Bien! ¡Viva! ¡Nemo lo conseguiste! ¡Nemo! 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 Papi, estoy bien. Nemo, lo has hecho genial, hijo. Lo siento. No, no te odio. No, Nemo. Yo sí que lo siento. No me creo que esté hablando contigo. Yo tampoco. Tengo que contarte lo que he hecho. Quiero que me lo cuentes todo. Con pelos y señales. ¡Bien! ¿O sea que ahora nos vamos a casa? Por supuesto. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre!